2 2 2 3 3 3 4 4 5 5 5 5 6 6 7 7 7 7 8 9 9 10 10 10 11 11 12 12 12 12 12 12 13 14 14 15 15 15 15 16 17 15 16 16 17 18 18 19 19 18 Escuché los pasos del vato, güey, aquí Eran dos los que estaban al lado de las aguas En el paro creo que hay todavía otro Lo calentan Lleganos, pues vendejos, vendejos Compañeros, arrabez que llegan Lleganos, vendejos, vendejos Tu compañero volvió a la batalla Buen trabajo, listos para recibir las coordenadas De un objetivo abatido, marcando a los demás Chicos, a tu madre, güey Están ahí cambiando el armamento, güey, los vatos En la casita, chanito, con los brendos, güey, atrás de ustedes Altruzas no lo escucho, güey, ahí está Pobre vato, güey Volviste a tu posición, ve con todo No mames, güey Están tirando otros de arriba, güey Chet, ya listo, están tirando otros de arriba, güey Chete ¡Jodete! ¡Jodete! ¡No están esperando arriba! ¡Liquidación activa! ¡Nuevos costos en la estación! ¡Cuidado culo! ¡Ay! 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 ¡Joder! 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 ¡Lanzando para nada! ¡Joder! 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 ¡Ya murió! ¡Te ve como! ¡Aaah! ¡Cálmate! ¡Ahí perante! ¡Tengo a pesar de ahí! ¡Ya la obtuvieron! ¡Ya la obtuvieron! ¡Ya la tienen aquí! ¡Lanzando! ¡Lanzando acercándose! ¡Lanzando! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Dónde está? Montechoal aquí güey. ¿Dónde está? Montechoal es reprimido. Traen homo los puto güey. Ahí estaba güey, no se habían huido güey. Te estoy diciendo, te estoy diciendo güey. Síguelo tastareando. Estamos fuera de los mejores pelotones. ¿Dónde estás? A la verga, perro. A chingar a tu madre güey. Me dios Melkru, pues lo que quiera. Como le estaba tirando a mi carnal, no? Que es lo de todo güey. Venta a la verga güey, hay otros. Me cayeron, me cayeron, me cayeron. Tira a mi esquina. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me cayeron a mi güey. El gas está avanzando. Te están cazando, ya te traen corto güey. Cinco segundos. No hay pedo güey, no hay pedo. Huele a puto, huele a puto. Bien hecho. Voy por tío, me voy por otro lado. Jala, jala, jala. Están por ahí güey, están por ahí. Tenemos diez pelotones aquí. Muévete ya, muévete, muévete. Muévete, muévete. ¿Qué esperas? Ah verga, tiene de los dos lados. Casi me mames. No mames, era otro equipo güey, valió verga. Muerto. Sigue corriendo. Valiste verga güey. ¿Por eso? Me quedé. Viene por ti güey. No. Muérete güey. ¿Qué esperas? Un trato fallido. Perdimos al objetivo. Las cajas de... No mames, no lo iba a hacer güey, no traía máscara. Mosquito hostiles, llegado. Sí, me le... Estoy siendo homosexuales. Yo no sé que les afecta a los vatos güey. Resurgiendo. Ve por la venganza. Si nos afecta a los cuatro una verguida que nos pone. Uff, tumbó no machachar güey. Ahí lo dejé tirar a... Lijo de su puta madre. Traguiste. Resurgimiento. Aquí se acaba. Lijo de su puta madre. Aérea de precisión hostil cerca. El gas está confirmando. El gas está confirmando. Tomamos la delantera en las bajas, Meraton. Digamos así. Quedamos entre los diez mejores. Cinco pelotones siguen activos en la zona. Qué fácil, eh. ¿A dónde caigo güey? Ahora dime... El sombrero completo. Vaya aquí güey. Esta porcita. Esta porcita. Por aquí. Entra por esta porcita güey. Ok. Entramos entre los mejores cinco. Salvaron a otro güey. Vamos. Bien movido por ti, eh. Le dan tres pelotones en Warzone. Estemos alerta. Somos líderes. Mantenganza. Ah, güey. Viste. Todo lo que cancione. Cuando me barri. Tres muertes. No, no. No, no. No, no. Me estoy yendo. Me estoy yendo de la de la película. Eh, es que todo lo cancione. Tres muertes güey. No mames. No mames güey. No mames güey. Lo hice todo yo güey. Tirado. Imagina. Lo hice todo yo. No mames. Me cagado güey. Todos entraran por mi güey. Lo bueno es que le ganamos a los homosexuales Si a los homosexuales Ya los habían matado ahorita, nos salieron Nos salieron hablando Abierto un mexicano presentado por Telcel por HSBC Osea tiene doble patrocinio en el nombre Vale p*** Abierto mexicano Telcel patrocinado por HSBC No hay paz para los contados, devuelta el trabajo Pon el otro, pon el otro No llega el chete, va a tardar un poco Mira ven ven ven, obet Ahí arriba hay uno Oseaes P*** ¡Puta madre! Está arriba, güey, está arriba, está arriba. Va cayendo uno en el cielo, güey, va cayendo uno en el cielo. ¡No mames! ¡Hasta el morto! ¡Girad, por favor! ¡Uy! ¡Uy! ¡Soldado enemigo! ¡Galio, verga! Están ahí a trincharar las razas de esa, güey. ¿Están arriba? Están abajo, güey, están abajo, están abajo. ¡Estoy herido! ¡El gas está avanzando! ¡Saldió verga, chete! Está subiendo, está subiendo el vato, güey. ¡Chica, está tu madre, güey! ¡Chica, está tu putísima madre, güey! ¡Amenazas en el área! ¡Clásicas, Alfredo! ¡Dame, güey! ¡No bomba desplegado! ¡No bomba hostil activado! ¡No bomba armado, chete! Están ahí los tres vatos, güey, está ahí campeándose, pasando de verga, güey. ¡A una entrega de armamento hacia ti! ¡Mosquitos hostil desplegado! ¡No bomba hostil! ¡Muena baja! ¡Baja confirmada! ¡Localizamos al rato! ¡No bomba. ¡Tu compañero está aquí! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! Vamos al frente, ganas de... Tu pelotón está en zona segura U abatido, marcando a los demás Racta, me pido el culo, un racta, me pido U a B de después, enemigo arriba Están tirando, están tirando No, no, no ¡No mames, güey! ¡Estaba uno a la izquierda, güey! ¡Uno a la izquierda! ¡Puedo instalarme! ¡Uno a la izquierda! ¡Puedo instalarme! ¡Liquidación activa! ¡Se erradicaron los dos en la estación de suministros! ¡Fuerzos en camino! ¡Tienes otra oportunidad! ¡No la desperdicies! ¡Ladiema! ¡Los operadores de ese pelotón fueron marcados! ¡Tras ellos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, güey, güey! ¡Ya salve! ¡Sacúdete el polvo! ¡Estarás bien! ¡Estoy bien! ¿Viste cómo te estuvo tirando mierda? ¡Déjalo morir, güey! ¡Déjalo morir, güey! ¡Jajajaja! Estaba jugando a Fortnite, viste ¡Estaba jugando a Fortnite, este cabrón! ¡Estaba jugando a Fortnite, este cabrón! Resurgimiento está por terminar. ¡Alerta! Que las paredes se le van a poner enfrente Alguien se llevó un pinche sniper rosita que estaba aquí en el piso, güey. Este era mío. ¿Quién? No, ya no, yo traigo puro fusil de acerto. ¡Necesito munición de calibre! ¡Ahí está! ¡A ver! ¡El tachadero! Tengo el lazo de ti para cuidar. Mosquito hostil en línea. ¡No! ¡Era ahí va uno! Resurgimiento cerrado. No hay más oportunidades. ¡No, güey! ¡Nos equipos de este lado! ¡Chinga, güey! ¡Las cajas de suministros están llenas! ¡Quieres equiparse ahora! ¡Oh, man! ¡Mandado aquí, mandado aquí! ¡No mames, güey! No tenemos nada de cobertura. Acá vamos, gente. ¡No, mamá! ¡Alguien! ¡Renígame! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Marcando enemigo! ¡Mario verga, güey! ¡No mames! ¡No mames! ¡Hijo de su puta madre! ¡Mario arriba, güey! ¡El culero! ¡No mames! ¡No mames! ¡Aquí estoy! ¡No! ¡No! ¡No mames! ¡Aquí! Yo estoy bien aventado ¡Pinche cuan es! ¡A la verga! ¡El pipi! ¡Aquí! 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 ¡Abajo! ¡Abajo! Recarga, recarga, recarga ¡Sigue en abajo, sigue en abajo! Acaba de revivir uno, güey Siente el de arriba Sube, 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 sube ¡Agarra la máscara! ¡La máscara! ¡Abajo! 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 ¡Fíjate abajo la máscara! ¿No hay una máscara? ¿Cál? ¿Un máscara? ¡Fíjate! ¡Tira el! ¡Tira el! ¡Tira el! ¡Oh, güey! Falta uno La madre ¡Qué un cumplida, eliminado! ¡A huevos! ¡A huevos! ¡Qué cagados! ¡La neta, güey! ¡No! ¡Shadow 1 encamina a la acción! ¡Vemos la marca! ¡Hay que esperar y retirar! ¡Aquí viene! Miren quien viene. Ver al diablo y vivir para contarlo. así es como se hace repasemos te robaron el protagonismo de asistente escojiste las herramientas adecuadas el maquinista sobreviviente el chacharero chacharero que se prometía de hacer buscando dinero para chingos cercata wey me robaba las chingas checa el daño wey mira el bicruzán te lo puse de pechito esta allá mira la tironesa allá arriba y luego te contaron el mugre que se aburre la zona dale ponle otro ahora si el ultimo te voy a comprar ah perdón